Muy buenas gentes, soy Logi Y una vez más estamos aquí para presentar el parche 5.18 Para quien no lo sepa, este será el parche en la que se hará el mundial de League of Legends de 2015 Así que, poquito más, vamos a ver qué es lo que han nerfeado, qué es lo que han buffado principalmente Y dar un análisis como siempre, así que, vamos a comenzar Como campeones principales tenemos a Anivia, la E, la congelación, no te calientes Ahora trata el dragón y el varón como congelados, como si hubieran sido alcanzados por destello helado o tormenta glacial en los últimos segundos A efectos de doble daño y congelación Bueno, ¿qué es lo que han hecho? Hay mucho párrafo, pero realmente es un cambio insignificante, entre comillas, ¿no? Lo que han hecho ha sido, ya sabéis que lo que viene siendo cuando tiras la ultimate y tiras una habilidad de después Ya sea la Q, ya sea la E, hacía doble de daño, ¿vale? Pues ahora, lo que vienen siendo esos dragones, o ese dragón y ese Nashor Ya no tendrás que tirar primeramente la UT para que haga ese doble de daño Realmente no es un cambio muy importante De hecho, por este cambio no va a ser un tier 1 de ninguna de las maneras Debería haber un buffo bastante importante para que eso sucediera Así que, un buffo para Anivia, pero bastante random Seguimos con Braum, campeón que está actualmente en tier got de support Junto a alistar los dos mejores de support, pero vamos de aquí a Lima Y a ver lo que le han hecho La Q, mordisco invernal, coste de 45 de primera a 65 que era antes del nerfeo Y actualmente es de 55 a 75 en nivel máximo Lo que han hecho ha sido un pequeño nerfeito, lo que viene siendo el coste de maná de la Q En 10 de coste que es más en todos los niveles Realmente, Braum va a seguir siendo tier got Principalmente no es un gran campeón porque sus costes sean bajos No era por eso, sino por su kit de habilidades Esta pasiva es muy buena Esa Q es muy buena con el 70% de slow Que eso es lo que realmente deberían de cambiar, ¿no? Para que Braum bajara un poquito del listón Pero actualmente ya os digo Es un campeón muy, pero que muy desbalanceado en la support Y con este cambio no van a hacer que en el mundial no se juegue Así que Braum, support asegurado para el mundial Segurísimo, y si no, venir aquí y vamos Me decís lo que queráis, pero no va a ser así Braum se va a ver segurísimo Pasamos a Kaylin, campeón que han ido buffando ya desde hace bastante tiempo Si lo recordáis, le buffaron la pasiva Le buffaron bastante la pasiva Y aparte... Aparte también le hicieron velocidad de ataque También se lo buffaron, si no recuerdo mal Y algún cambio así menos importante, ¿no? Pero sobre todo era la pasiva lo que cambiaron Que era un cambio bastante drástico Lo que han hecho ahora es seguir buffándola La W, trampa para Jordels Coste de manada de 50 a 30 Es decir, se lo bajan 20 Y aparte el enfriamiento de 20 a nivel 1 A 16, eso está muy bien Y 8 de máximo a 8 Que sigue siendo, sobre todo para early game Kaylin es muy importante Ya sabéis que es un campeón bastante bully Y tiene que intentar pues matar al enemigo, ¿no? En fase de líneas Puesto que es su principal baza como campeón Eso sí, la trampa es un poquito complicada de dar Porque por lo general tú lo pondrás en sitios estratégicos Ya sea en los arbustos Ya sea justo antes de entrar, ¿no? En un arbusto En lo que viene siendo los pits que no se ven O sea, es como si fuera invisible Y eso pues está muy bien Pero muy poca gente sabe sacarle provecho Porque cuanto más nivel subes Pues obviamente la gente ya lo sabe, ¿no? Ya tiene esa... Por así decirlo, ya sabe esa estrategia, ¿no? Contra Kaylin Por lo que el support también influye mucho Ya sea un Thresh para pillarlo con gancho Despellejar Blitzran con gancho O Morgana con la Q para que se quede dentro O Soraka con la E Cualquier cosita de estas con Kaylin viene muy bien Pero el problema era que la W Para la gente que ya sabe jugar Ya saben dónde va a ir en los sitios estratégicos Por lo que ya no se basa tanto en hacerlo así Sino en tener un support que pueda meter la trampa O sea, que pueda hacer el combo, ¿no? Para meter al enemigo dentro de la trampa Así que todo se basará en el support básicamente con Kaylin Aunque con este cambio no creo que siga siendo un tier 1 De hecho Kaylin sigue siendo de los peores AD carries actualmente Y me da un poquito de lástima porque Para quien sea un poquito más viejo Recordará que Kaylin ha sido un gran campeón De este rol No ha sido tier 1 durante muchísimo tiempo Y ver como casi ni se pilla O cuando se pilla a Fedeas muchísimo Porque es tan fácil de poder contrarrestar Que tal vez deberían de ponerlo un poquito más Un buffito, ¿no? Bastante más gordo Para que se vuelva a ver Porque al fin y al cabo Los AD carries que hay actualmente Se ven partida tras partida Y los que no se ven, no se ven nunca Así que a ver si esta es una primera meta, ¿no? Una primera meta de un super buffo, entre comillas Bueno, pasamos a Darius Campeón que estaba bastante desbalanceado De hecho se ha usado un competitivo ya en la LPL También se ha jugado en Corea Y pienso que este campeón es normal que le me dan nerfeo A ver, ¿qué le han hecho? La Q, 10 mar Curación por cada impacto a un campeón De 15% de la vida que le falte A 12% de la vida que le falte Vale, un pequeño nerfeo Curación máxima de 30% a 36 Buffo Y coste 30 de mana En todos los niveles a 30 hasta 50 Por lo tanto Esto es un nerfeo bastante claro Lo que viene siendo fase de líneas Es un 3% menos que se va a curar Pero en teamfights O lo que viene siendo un... A partir de midgame Que ya se va haciendo un grupo Como que se buffará hasta un 6% más, ¿no? O sea, al máximo será un 6% más Eso sí El coste ya no es lo que era antes Es decir, tú antes podías spamearlo Y como eran 30 de mana Pues ya está Pero 20 de mana a nivel máximo Oye No es un nerfeo O sea, es un nerfeo Pero no es súper drástico Pero sí que es cierto que Oye, ahí está, ¿no? Porque ¿A quién no le ha pasado que... Que se ha quedado, por ejemplo Con la habilidad Y le quedaban 5 segundos? O sea, 5 de mana Para poder tirarla Pues este puede ser un cambio de esos Que Esa pequeña probabilidad De que te faltaran 5 de mana Ahora puede ser mayor, ¿no? Veremos Pienso que Darius Se va a ver en el Mundial Diría... Diría que sí que se verá No creo que se vean todas las partidas Ni mucho menos Pero en alguna que otra Puede ser que sí, ¿eh? Esperemos, esperemos Pasamos a Elise Campeón que le ha metido en nerfeo R Forma de araña Daño básico de las arañas De 10 A 10, 25 En más... Ostras, el máximo nivel De 25 O sea, de 40 a 25 Es un nerfeo bastante... Bastante fuerte El early game Viene siendo el mismo Prácticamente Pero el late sí que Le han cambiado Así que Pienso que Elise Era Tier God ¿Vale? Junto a Echo Desde el parche 5.16 Tanto Elise como Echo Para mi gusto Eran Tier God De la jungla Actualmente hay otros Campeones mejores E incluso si le meten Otro nerfeo Pues Elise se va Cada vez peor Y Elise Que no creo que se vea Pasamos a R Al campeón que le han buffado De hecho ha habido Ha habido bastante Bastante comunicación en Reddit Una... Una buena conversación En todo el mundo ¿No? Hablando sobre el real Tanto el real como Corki Es de los pocos campeones De carry Que se han visto En prácticamente Todos los mundiales Me atrevería a decir Y creo que en este También se va a poder ver ¿Qué le han hecho? Novedad en la E Es decir En el destello Se da teletransportación Ahora además Progresa con un 0.5 De daño De tu ataque adicional Eso es muy bueno Muy pero que muy bueno Porque recordad que antes Por lo general Los real Eran bastante pasivos Y la E la utilizaban Para escapar de enemigo Pero ahora mismo Que es un 0.5 O sea progresa un 0.5 De daño de ataque adicional Base Puede ser bastante importante Porque yo por ejemplo El real ha sido Uno de mis mains De carry antes Antes de usar a Corki Era el mejor campeón Que yo usaba De carry Y siempre lo he usado Súper agresivo Pero muy muy agresivo Y si que este toque Le faltaba un poquito De daño Porque como la E Escalaban a P Le faltaba ese daño De ataque ¿No? Al maxear de segundas esa ¿Eh? Así que creo que ahora mismo Los real que jueguen Ofensivos Van a ver un cambio Bastante importante Y por eso mismo Pienso que en el mundial Se va a poder ver Yo creo que el real Se verá Lo vamos a dejar ahí Pasamos a Fiora Campeón totalmente Desbalanceado De hecho En la top lane Era tier got Indiscutible Nadie se le podía Ni acercar No es que nadie Podía decirle nada A Fiora O sea Es un campeón Que ha tenido Un 90% De win rate A partir de diamante Uno O sea eso Nunca Ningún campeón Había podido Llegar a esos extremos Si que es verdad Que va mejor Kasadin Se había acercado ¿No? Puesto que Kasadin ha sido Un campeón También bastante desbalanceado Pero recordad Que lo baneaban Muchísimo O sea Casi todas las partidas Estaba baneado Ese campeón Pues Fiora ha pasado lo mismo Si no se banea Se piquea Y si se piquea Acabas ganando la partida A menos que seas muy malo O simplemente te hayan metido Un campeón Que no te has podido Ni mover Ni nada Pero por lo general Fiora ha sido Bastante desbalanceada Así que necesitaba Un nerfeo Bastante Bastante urgente A ver ¿Qué le han hecho? En lo general Armadura básica De 27 a 24 Le bajan 3 puntitos Vida básica De 570 A 550 Son 20 Y estadística De crecimiento De vida De 92 a 85 Por lo general Son Un nerfeo De estadísticas Bastante penoso O sea Por esto No se va a seguir O sea No se va a no ver ¿Sabéis lo que quiero decir? Entonces pienso que Con esto se va a seguir Viendo Fiora Y va a seguir siendo tier 1 Ahora vienen Las habilidades Q en vestida Bailando en la oscuridad Ahora Si Fiora alcanza Un objetivo Desde la niebla De guerra Le revela su posición ¿Vale? Y la W Replica ¿Y qué le decimos A la muerte? Ahora Replica Bloquea la sentencia De muerte De Thresh Como debía ser ¿Vale? Esto si que me he dado cuenta Cuando he usado a Thresh Bastante Que últimamente Lo he gustado Jugando en Ranked Que cuando he jugado Contra Fiora Si que es verdad Que a veces Las Qs Le daba Y yo me stuneaba Igual O sea Era un poco Como un bug Rarísimo ¿No? Así que creo que También esto Lo va a arreglar Y por último La descripción De réplica Incluye las debilaciones Entre las cosas Que bloquea Eso si Va a bloquear El prender Bueno Al fin y al cabo Fiora En lo general ¿Vale? Pienso que se va a ver De hecho Creo que se verá En el mundial Se ha visto mucho En el competitivo Desde que salió Así que Supongo que Este campeón Se va a ver Sin ninguna duda Igual que Darius Y poquito más A ver que A ver que sale ¿No? Pienso que Este nerfeo Pues está ahí ¿No? Pero No va a ser tier 2 Esto va a ser tier 1 Y va a seguir siéndolo Pasamos a Galio La R Ídolo de Durant No se puede cancelar Con comandos de movimiento Durante sus primeros 0,25 segundos Si alcanza al menos Un campeón Bravo Bravo O sea Galio Uno de los principales Problemas que veía Con este campeón Era que su ultimate La podías Cancelar súper fácil Tú mismo O sea Si que es verdad que Es un campeón Que la ulti Súper mala Porque Un poquito de CC Que te mete el enemigo Ya te la quitaba ¿No? Pero si encima tú Yo que sé Le dabas un click Porque No pensabas Que ya les había Ya le habías dado Lo que fuera Te ibas directamente O sea Cancelabas automáticamente La ulti Entonces 0,25 segundos Es ese tiempo mínimo Que necesitas Para la reacción Para que cuando Tires la ulti Sepas que has tirado La ulti Y si te equivocas Porque no lo sabías Como que No la puedes cancelar Y eso es muy bueno O sea Eso es un primer cambio Para Galio Pienso que es un campeón Bastante Por así decirlo Infravalorado ¿Vale? Porque sus habilidades Son muy buenas Pero pienso que La W Debería ser un poquito Mayor Es decir La W cura Con los minions Para quien no lo sepa Los minions enemigos Si te dan Y tienes la W Te cura Pero si eso fuera También Los autoataques Del enemigo Sería una pasada O sea Sería muy bueno Aparte de eso Si encima La ultimate También fuera Invulnerable Para los CCs enemigos Es decir Como la ultimate De B Como la ultimate De Amumu Cualquier cosita así Si eso fuera También La ultimate De Galio Pasaría de ser Un tier 3 En el olvido A un tier 1 Segurísimo O sea No tengo ninguna duda Así que Riot Si de verdad Este es el primer Cambio Que quieren hacer Para que este campeón Se vuelva a ver Como he dicho antes Como Kaylin Creo que estás En un buen camino Pasamos a Garen La R Justicia de Maciana Eliminado Al asesinar a Garen Ya no se obtiene Villanía ¿Vale? Y también ha eliminado Un error Que provocaba Que se obtuviese Villanía Al asesinar Un clon Aliado de Garen Bueno Es un cambio Que sí Que vale Está ahí De hecho Ha habido muchas quejas En los foros Últimamente En cuanto Tú matabas a Garen ¿No? En la fase de De la top lane Luego volvías a base Y por lo general Pues tú eres más fuerte ¿No? Porque la has acabado Matando en uno contra uno Pero si viene Y te hace daño real Pues en plan ¿Qué cojones? O sea es imposible ¿No? Que lo ganes después Entonces veo Que es un cambio Importante Pero Garen Este nerf Este nerf De 50 O sea de 60 50 Lulú Venga va Estadística de crecimiento De vida De 82 A 74 ¿Vale? Y la pasiva Ahora Pix También puede activar Tributo De la línea De objetos De robachitos Una vez Por ataque Básico De Lulu ¿Vale? Un buffito Para Para Lulu Pero no creo No creo Que con esto Vuelva a ser Un campeón Tan Tan desequilibrante Como era antes Ya sabéis Que Lulu Se podía pillar Desde support A milen Como a top Es un campeón Que en lo general Es un Es un doble apoyo Se hace la línea Que se hace Eres un doble apoyo Entonces Es un campeón Que se va a seguir viendo Porque sus habilidades Son muy buenas Pero no por este buffo Va a seguir viéndose más Creo que me ha explicado Bastante bien Pasamos a Mordekaiser Campeón que necesitaba Si o si Un nerfeo Porque esto No tenía ningún sentido Campeón Super desequilibrante Desbalanceado Totalmente Permabaneado En prácticamente Todas las rank De todas las ligas Supongo Al menos En diamante Lo habré visto Muy Pero que muy Pocas veces Los primeros días Son los únicos Que los vi Porque la gente No tenía ni idea Aún Porque Puedo comprender Que hay gente Que ni seré Los parches Pero en cuanto Vieron el monstruo Que era Nerfeo O sea Nerfeo Y baneado Porque si no Te acabo ganando A ver que le han hecho General Armadura De 24,88 A 20 Le quitan 5 De armadura Y estadística De crecimiento De armadura De 3,5 A 3,75 Bueno le buffan Pero le han quitado 5 Que quede claro La W Cosecha de pesar Para mi gusto La habilidad Más cheta Más rota Del Mordekaiser Que le habrán hecho Novedad Puede lanzarse sobre sí mismo Estando solo O sea Vale Voy a seguir Eliminado No dejes que me metan En mi zona Daño ya no se dobla Cuando las zonas Se solapan En serio Coste De sin coste A 25 A 65 De vida Relación de la zona De 0,6 A 0,9 De poder de habilidad Daño de desactivación De 50 A 70 Y de 130 A 170 Vale Curación contra súbdito De 33 A 25 Por ciento Y aparte Como último Unidades cosechadas Como máximo De 3 objetivos A 2 objetivos Por lo general A ver Me hablando Objetivamente Vale Pienso que Mordekaiser necesitaba Un nerfeo Si o si Pienso también Que Riot está cometiendo Un error En cuanto a cambiarle De nuevo la W Puesto si le hicieron Un rework Era para que Tuviera impacto En la línea que fuera Hicieron ese cambio Para que fuera un impacto En la botlane Mordekaiser estaba roto Porque iba a bot No estaba roto Porque podía ir a otra línea Ahora le han quitado La W Aparte si Le han subado Poder de habilidad Pero le han quitado La armadura Para solo línea Es decir Para early game El coste Ahora pasa de no tener A vida Es decir Que encima Se quitará vida El mismo La curación Es menor Al fin y al cabo Para mi Es un nerfeo Bastante importante Pienso que Si lo hubieran dejado Igual Se hubiera visto En el mundial Si o si La de carry Todo el mundo Hubiera alucinado Pero con este Con este nerfeo Dudo Dudo que se pueda ver Tal vez Tal vez En estas dos semanas Que quedan La gente Los profesionales Puedan ver Que Mordekaiser Cunde muchísimo De mid o de top Pero lo dudaría Lo dudaría Pasamos a Morgana La Q Hechizo oculto De coste 50 a 70 Vale La han bajado un poquito El coste De lo que viene siendo De mana Un cambio insignificante Lo mismo que Braum La han buffado O sea La han nerfeado El coste de mana A Morgana Se la han subido No Riot No O sea Si son Son nerfeos Y son buffos Pero esto No hace que un campeón Sea tan fuerte O tan malo Aparte de que No solo No solo influye Que un campeón Vuelva a tier 1 Porque le han metido Un super buffo Sino porque también Nerfean a otros campeones En este caso Ningún support Ha sido super nerfeado O super buffado Respecto al resto Así que La tier god Seguirá siendo lo mismo Braum Alistar Thresh Son los tres campeones Que yo opino Que se verán en el mundial Prácticamente en todas las partidas Y si no Tiempo al tiempo Pasemos a Skarner Pasiva Agujas de cristal Hemos corregido un error Que provocaba Que la velocidad de ataque Y la velocidad de movimiento De carga cristalina Progresasen demasiado deprisa A niveles bajos Y demasiado despacio Después Aparte La E fractura Ralentización De 45 65 en el máximo A 30 50 Nerfeito para Skarner Campeón Que no creo que se vaya a ver En competitivo Ni mucho menos O sea Cuando salió Cuando salió Skarner Era muy fuerte Pero lleva dos partes seguidos Siendo nerfeado Bastante brutal Y no creo que se vuelva a ver Pasamos a Syndra Campeón Que le ha metido un buffito Estadística de crecimiento De manada De 50 63 Y la E dispersa Dos débiles Ahora empuja las esferas Hacia atrás Y se lanza inmediatamente Después de una esfera Oscura A máximo alcance Un poquito de buffo Para Syndra Lo mismo que el resto Pasamos a Tamquens La Q lenguetazo Hemos perfeccionado La interacción Entre el lenguetazo Y devorar En los lanzamientos normales Ahora si lanzáis Devorar Mientras la lengua Está en el aire Podréis comeros A un monstruo súbdito Desde lejos En lugar de tener que hacer Click izquierdo En mitad del lenguetazo Vale Un pequeño Un pequeño buffito Para Tamquens Y aparte La E piel gruesa Hemos cambiado el color De la vida gris De Tam Y de sus enemigos En el modo Paratónicos A fin de que sea Visible Ok Un pequeño Un pequeño Buffo Para Tamquens En la Q Pero No muy importante Pasamos a Twitch La Q emboscada Retardo del sigilo Al recibir daño De 6 a 4,5 Recordar que Twitch Ha sido tier 1 Durante mucho tiempo Uno de los principales Efectos que tuvo Para que pasara De tier 1 A tier 2 Incluso a tier 3 Que no se viera Fue Que pusieron De 3 segundos De la Q De retardo Para cuando te estaban pegando En hacerte invisible Obviamente A 6 segundos Fue un nerfeo Tan bestia Que pasó De tier 1 A tier 2 Incluso tier 3 Como ya he comentado Ahora se lo han intentado Arreglar En el anterior parche Le metieron un Un buffo insignificante Pero en este Si que tiene algo que ver 1,5 segundos Menos Es bastante Así que tal vez Lo veamos Tal vez Pensar que Imp Que para mi gusto Uno de los mejores Twitch de todo el mundo Va a estar en el mundial Y tal vez Lo saque a pasear Pasemos a Veigar La Q Ataque maligno Ahora otorga Poder de habilidad Al ayudar A asesinar campeones Y no solo Al asesinarlos Perfecto El efecto de materia oscura Se traslada Al comienzo de animación De lanzamiento La práctica Esto significa Que su retardo De enfriamiento Se reduce en 0,25 segundos Bueno Un pequeño buffito Para Veigar Nada importante Sinceramente Pasamos a Zira Crecimiento desenfrenado De la W Las plantas volverán A seleccionar objetivos Cuando su objetivo principal Desaparezca En la niebla de guerra En lugar de dejar de atacar Vale Esto es un nerfeo O sea Esto era un Un bug bastante Bastante raro La verdad Que de repente No tenía visión Y no atacaba Pero bueno Y después Las plantas priorizarán A objetivo Al que Zira Haya atacado Más recientemente Y no es más cercano Al que haya atacado En los últimos 4 segundos Los campeones Seguirán prevaleciendo Sobre los subtítulos Perfecto Esto es un buffo Bastante necesario Para Zira Pienso que la W Estaba bastante bugueada Y encima Que ahora Que ahora priorice Campeones O básicamente Lo que Zira Ha atacado Que no Que ellos vayan Por su cuenta Esto me gusta muchísimo Aunque pienso que Zira Necesita un cambio Drástico Pero drástico Significa drástico Es decir Que le hagan algo fuerte Que la Q Se la buffe muchísimo En la escala Que la E También se la buffen Que la ultimate Sea más tiempo De De ralentidad O sea De stun En el aire O cualquier cosita De eso Sería un cambio Bastante fuerte Pero actualmente Zira No se va a ver Porque Porque no O sea Comparado con Con los campeones Con los campeones Como Alistar Y Braomo 3 Que son los Tier God No le llega Ni a los Soledas Zapatos Así que Vamos a dejarlo Ahí Pasemos a objetos Vale Ya hemos acabado Con los Campeones Así que A ver los objetos Encantamiento Devorador Daño mágico Adicional Por acumulación De 1 a 0,67 Perfecto Un pequeño nerfeo Y daño por impacto De 60 a 50 Vale Nerfeo para Devorador Menos mal Porque estaba Harto ya De ver a campeones Como Yi Como yo que sé Como cualquier campeón Que tuviera que Stackearlo Como Udyr También he visto Campeones Udyr Que hacían esto Con el devorador También he visto Chinzaos Y me da más Que te ver Lo que pegaban Tío Cuando llegaban A las 30 cargas Así que Espero que con esto Sea un nerf No creo que sea importante Pero sí que Sea menor Para solo Q Ya que en comitivo Estos campeones Creo que No los van a usar Nunca Prácticamente Nunca Encantamiento Guerrero Daño de ataque De 40 a 45 Vale Un pequeño bufo Campeones como Rengar Como Kha'Zix Que se está usando Mucho Kha'Zix Pienso Que se va a poder ver En el mundial O sea Lo digo porque He estado viendo Tantos Kha'Zix Últimamente En la jungla Pero muchísimos O sea No lo lleguen Imaginar Pienso que tal vez Haya llegado Su momento De nuevo Para verse En jungla Y si es en un mundial Sería brutal O sea Todo el mundo Lo usaría Y no me gusta Una mierda Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Pienso que el encantamiento De Guerrero Un pequeño bufo Pues era Era necesario Pero para esos campeones Como Rengar Que ya están rotos De por sí Que encima le metan Un bufo Pues habrá que tener Cuidadito Pasamos a ver Pasamos a ver Que el campeón O sea El ítem Más roto De lo que viene siendo De support El ítem Que se hace Con todos los Maditos supports Por lo roto Que está Que le han hecho Armadura de 35 A 30 Vale Le bajan 5 De armadura Es algo Vale Y duración De la carga De 8 segundos A 5 segundos La bonificación De poder de habilidad Y crítico Sigue durando 8 segundos Vale Nerfeo importante Bueno importante En su cierta medida 5 segundos O sea Le han bajado Solamente 3 segundos De poder de habilidad La bonificación Y 5 de armadura Que sí Por el mismo coste De oro Por todo lo que tienes Que hacer Sigue siendo lo mismo Pero un pequeño nerfeo Pienso que se va a seguir Viendo herado Desde que en todos los Campeones Y no lo dudo La verdad Coraza del muerto El cambio de la forma De la W Es decir El banal de Lulu Provoca ahora Que el objetivo Pierda impulso ¿Qué me queréis decir Con esto tío? Es un Es un buffo Sí pero O sea No es ni un buffo Es un buff Por así decirlo Porque Tú tenías La coraza del muerto Se refiere a Cuando tiene las 100 cargas ¿Vale? Tú corres Esa velocidad De extra ¿No? Que te da el ítem Y le tirabas la W De Lulu Y es como si No le hubieras tirado W Porque no No le hacía ralentización Vale Riot Vale O sea Que sí Es un Es un buff Podríamos decir Que es un arreglo De buff ¿No? Porque no es ni un buffo Eso debería haber sido así Desde el principio Pero bueno A ver Pasamos a Abismos Lamentos No me interesa Cambios en el HUD Como que tampoco Sistema de comentarios Instantáneos Bueno Esto sí Esto sí que me interesa Porque es algo importante ¿Vale? Actualmente Actualmente ¿Qué es lo que ha hecho Riot? Las chat Restriction Lo que vienen siendo Las restricciones de chat Todo el mundo O eso es lo que he leído ¿Vale? Todo el mundo Que tenga a partir De parche 5.18 Restricciones de chat Normales O de Ranked No podrá optar A recompensas Para la temporada esta Para cuando acabe La temporada 5 Así que No flameéis Mutear a todos Si hace falta Porque si no De verdad Si os meten chat Creo que no podíais optar A las recompensas No estoy seguro De esto Pero creo haber escuchado De Riot Light Que viene siendo uno De los que Hacen este trabajo Que lo comentó Ahora bien No estoy 100% seguro Pero diría que sí Aparte No os preocupéis Para la gente que ya tenía Chat restriction Os han quitado todas Si tenéis 50.000 Restricciones de chat Os han quitado todas ¿Vale? O sea Es como si Os hubieran dado Una segunda oportunidad A esos flamers Para tener las recompensas Yo lo veo así ¿Vale? Corrección de errores Nada Y próximos aspectos Calista de campeonato Que me quedo con la de Luna Sangrienta Sin ninguna duda Y aquí se acaba El parche del mundial 5.18 Por lo general Un parche Bastante like Podríamos decir No hay cambios importantes Ni en cuanto a nerfeos Ni en cuanto a buffos Pienso que se van a ver Prácticamente los mismos Campeones en combustible Que se vieron En el último En el último split Es decir Tanto los playoff Como las relegaciones Etcétera Pienso que se van a ver Prácticamente los mismos campeones Y ahí lo veremos Campeones que Que me han sorprendido Que no hayan buffado Como por ejemplo Corki Corki en todos En todas las mundiales Ha estado ahí En todos Ya lo vuelvo a decir No le ha metido en nada Ni en este parche Ni en el anterior Otro que me ha sorprendido Ha sido Jax Recordar que en el último parche Le me hicieron un buffo En la E Y en este no lo han tocado Jax es otro campeón Que en todos los mundiales Ha tenido su presencia Y en este No creo que lo vaya a tener Un cambio Que no se Me ha desconcertado un poquito Pero bueno Es lo que hay Al fin y al cabo Parche 5.18 Finalizado Espero que os haya gustado muchísimo Si queréis ver Mi Lo que viene siendo Mi sugerencia Sobre los top 5 De este parche 5.18 Os dejo por aquí Mi canal secundario En el parche 5.17 Solo subí Los 3 primeros Es decir No subí ni jungla Ni support Pero el 5.18 Serán los 2 primeros roles Que haga Comprender que Bueno Esos vídeos me toman Como 4 o 5 horas En hacerlos Y es un poquito Más complicado Porque tengo que hacer Gameplays para Para este canal Principal diariamente Etcétera Entonces Intentaré hacerlo Intentaré hacer Todas las cosas Que tengan en mente En el segundo canal De los tops Y si me apoyáis Pues muchísimo Pues muchísimo mejor La verdad Espero que os haya gustado mucho Este parche 5.18 Dejarme en los comentarios Que campeones Pensáis Que van a ser Que van a estar en el mundial Como yo he comentado Y si estáis de acuerdo conmigo Nos vemos en el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!